Propiciar las condiciones de seguridad en Michoacán para que el proceso electoral del 2015 se dé en buenos términos, aseguró Ramón Hernández, presidente del IEM. Recordemos que las elecciones siempre han llegado a buen puerto. En el año 2015 también la jornada electoral y el proceso electoral va a llegar a buen puerto. Existen las condiciones para que así sea. En entrevista dijo que a pesar del ingrediente adicional que le da a las elecciones del 2015, la modificación a la legislación federal, el proceso llegará a buen término. En este caso el Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamiento y bueno, también el 2015 no va a ser la excepción. En el 2015 ya contamos también con un ingrediente adicional que es precisamente la modificación que se hizo a la legislación electoral federal que coayuvamos también en este caso con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, las condiciones están dadas, la normatividad está dada para el efecto de que se den estos procesos electorales. El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán informó también que debido a la difícil situación económica que enfoca el Estado, se racionalizaron los recursos para la promoción del voto en el extranjero. El personal que actualmente está apoyando la unidad del voto de los michoacanos en el extranjero está reducido a la mitad en comparación con lo que es el ejercicio que se había llevado a cabo en el 2011 y en el 2007. En los procesos anteriores se habían hecho aproximadamente un tiraje de 700 mil solicitudes. En este caso, acoplándonos también en ese sentido, estamos nosotros llevando a cabo un tiraje aproximado de 50 mil ejemplares, lo que nos significa también un ahorro considerable. El IEM recibió para la promoción del voto en el extranjero 99 millones de pesos. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.